¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo que paso, compadre Jerry! ¿Cuánto rato tenías ya? ¿Cuánto tiempo sin pasarte, carnal? Ya tenías un buen, ¿verdad? Pasadito de roscación. ¿Cuál es ese, amigo? Por acá andan dos camiones blindados por la autopista. ¡Hijo de tu, qué horror, amigo! Está algo lejos, pero bueno, no pasa nada. No está en la Yukon, amigos. Llegamos en cortos. Deja a ver si la puedo tunear. Le ponemos turbo. ¡Hijo de tu, qué horror! Blindaje de camisión, freno del motor, al mero millonazo. ¡Préndate, carnal! ¡Préndate porque nos vamos! Tenía un montón de luz, amigos. Parece arbolito de Navidad. ¡Ahora, güey! Ya me estampé con este vato. Última es que le reparo. Vámonos, güey. ¡Ah, chinga! Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué se ve así? Es el reflejo por lo de la... De que por el C, el vehículo un poquito más. Una Jeep y una Hummer. ¡Ojito! No te pases, regresión, Santos. No lo habías actualizado. ¡Hijo de tu, qué horror! Oye, esta Yukon corre bastante, ¿eh? La GMC Yukon, amigos. Corre bastante para hacer una cocona pesada. Eh, amigos, los vatos ya están hasta acá. Mira, se están dirigiendo a la ciudad, hermano. Van a hacer un caos potente, güey. Desde la sierra van hasta... Hacia la ciudad. Yo creo que va a provocar un caos, hermano. Porque son camiones blindados. Si fueron por acá, creo que por abajo. ¿Sí fue por abajo? ¿Confirmo? Simón. Se fue por acá, abajo. ¿Para cuándo el Black Mamba de la par? Es verdad, hermano. Me hace falta hacer el Black Mamba de la par. Y es toda la razón. Le voy a decir a mi hermano porque... Él es el que se encarga de las skins. ¿Es de ministerial? ¿Se puede decir que esta policía es... ¡Oh! ¿Se puede decir que esta policía es ministerial? Porque no tiene nada de logotipos. La puedo cambiar de color. Pero en color negro se ve muy chida. El pedo, amigos. Es que me estoy enfrentando con camiones blindados y artillados. Y este camioneta no me sirve de nada. A ver qué sale, amigos. A ver qué sale. Si muero... Ni modo. Valió, chetos. Central, te reporto. Los tengo en visual. Dos camiones blindados. Estamos en la autopista de Palomino Freeway. ¡Se habla la policía! No, no. ¿Cuál policía, güey? Central, el equipo local SWAT. Traeme el helicóptero de artillados. Autorizo el uso de fuerza letal. ¡Fora, güey! No, macho. Van a ser sándwiches, amigos. Puso una de adelante. Me trae algo, güey. No, macho. Vale, vamos a poner más. ¡Hala, hala, hala! Creo que le tiré al conductor de uno de ellos. ¡Hala, güey! ¡Se va uno, se va uno! Se que el otro acá abajo, amigos. Voy a dejar que el equipo SWAT se encargue de él, amigos. ¡Hala, güey! ¡Se lo mandó a volar, güey! No les digo. ¡Tírenle, tírenle! ¡Tírenle a matar a este, güey! ¿Ya que te van a ir a WhatsApp? ¡Puta! ¡Como perro! No, macho, no le di chance. ¿Ya? ¡Motieron a todos! ¿Ah, sí? ¡Ay, no! Pero se descontó los que estaban allá, amigos. Como que los quitaron, ¿sabes? Nada más con todos los que estaban aquí y no con todos los del segundo camión que se quedaron allá. ¡Habamos activado, ¿no? Esa misma llamada. Veo un poco más en la ciudad porque apenas estaban entrando aquí esos güeyes pero como que si se alejan mucho desaparece, vato. A ver, mándame lo... ¿Quieres decir el Wats? Es que la Ramona. Vamos a dejarme la Ramona. No digas cosas... ¡Ojo! ¿Compréstate el juego, vato? ¿Compréstate el game o qué rollo, santos? ¿Por qué te dice que tienes el acceso anticipado? ¡Y una copa José! ¡Bienvenido! Acabo de regresar de la iglesia por eso llegué tarde. No pasa una copa José. Mucha hora para andar por acá un ratito. A ver, amigo, vamos a sacar la Ramona porque creo que sí se vendrá mejor con la Ramona de Ministerial y el compaperro, güey. Ah, pero no me acuerdo si en esa Ramona el compaperro se puede meter. Voy a intentar, amigos. A ver, voy a intentar, amigos, por acá la Ramona y si el compaperro se puede meter, le damos. No, pero me llegó esa anticipación. Ok. No importa. A ver, compita. Dime qué te puedes meter, güey. Y no se puede meter. Ah, no, sí, 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 sí. Pásale, 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 mi compañero. Súbete. Muchas gracias por acá, compa. José, por las estacallitas. Te mando un saludo y muchos thank yous, hermanito. ¡Hola, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con qué me estampé, vato? Acá, acá, Venezuela. Pues no sé con qué me estampé, hermano, pero bueno. No sé qué pasa en la GTA que no tienen explicación. Creo que hay un carro por aquí invisible, vato. A ver, así mero. Juga. Mira, déjale, quito la caja, amigo, para que se vea un poquito diferente. Eh... Quitamos esto. No sé cuál es la caja, ¿cierto? Ah, mira, esta de aquí. Ok. Ahí está, amigos. Perfecto, perfecto. Y así son los códigos de esta de aquí. Ok, hermanos. Vamos a hacer la misma llamada de los coches blindados. Eh... Ah, garré. ¿Cuál era de todos? Enfrentamientos. Ah, ya me acordé. Era esta de aquí. La que tiene mi nombre. Ahí está. Ahora sí. Ok. Perdón, es que me llevo una notificación del banco. Dije, ojito, ya me aclararon la tarjeta. Pero no era eso. A la bestia, carnal. Ahí están, ahí están. Ahora, güey, es que se sale un peligroso, vato. Y se va la peligrosa por acá, amigos. Míralos, míralos. Ahora, güey. Este, güey, ya no se supo para dónde se fue, amigos. Se están pelando, se están pelando los dos. Se están pelando los dos, vato. Va uno por acá y el otro está aquí, mero enfrente, güey. Olo, 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 olo. Pues, ¿están estampando los helicópteros? ¿Qué rollo? Escucho nomás puro detonación. ¡A la mazo! Se lo llevó. No, 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 no me pegues, no me pegues, desgraciado. Ya son hasta que se le he comido, amigos. Hasta que acabe directo, voy a ir a comer. ¡Von marcha, amigos! ¡Pompaperro! ¡A la bestia! ¡Uno win! ¡No manches! ¡Está bien con paperro aquí, güey! ¡Batírense la torreta! ¡Fora! ¡Uuuh! ¡No man! ¡No a volar! ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Paperro, tate! ¡Está bien, está bien, está bien, mi paperro. ¡Cabele color! ¡Va a cambiar la color! ¡Un negro mate! ¡Uf! ¡A la bestia! ¡No, el negro mate se ve medio rarito! ¡El negro así se ve chido! ¡Un tipo negro y medio gris! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya casi voy, güey! ¡Me acabo esta llamada! ¡A la bestia! ¡Me sacaron a volar el pobre Charger! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo mandaron a volar a mi compa del Charger, amigos! ¡Ahí, supuestamente tenemos una unidad aérea, pero artillada, pero yo no veo que les tire! ¡Ahí, tengo que ser unidad, amigos, de la Guardia Nacional, por acá! ¡En los chopper! ¡Pero quiero uno artillado, güey! ¡Y, también están blindadas las llantas, pero tienen ahí como que una esta de metal! ¡Oye, ese güey, ese güey, ese güey! ¡Cincuentón! ¡Ah, caray, que trae el güey, que trae el güey! ¡Está bien blindado! ¡Quítate, Menso! ¡Ah, caray, es un oficial! ¡Yo, quítate, Menso! ¡Recárguen, recárguen, recárguen! ¡No tengo un tiro! ¡Oh, man! ¡Correle, muévete, muévete! ¡Ah, ya están los tiros de aquí, amigos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya están los tiros de aquí, amigos! ¡Vámonos para alcanzar el segundo camión! ¡Ah, compañero, vos, compañero, vos, compañero! ¡Le dejé una granita aquí para que se me estén! ¡Ah, no flota, güey! ¡Oh, manches! ¿Cuántas tengo que darle a esta cosa? ¡Ah, bueno, güey! ¡Uf! ¡Uy, esta cosa está belicosa, amigos! ¡No manches, no flotó! Bueno, ni modo. Ni mucho, amigos. ¡Ey, hijo de tu, qué horror! ¡Vámonos! ¡Tú tienes una llanta de atrás sin modo, mato! ¡Mira! ¡Anda bien! ¡Ay, güey! ¡Anda bien! ¡Ladeada la calleta de aquí! ¡Fueste como la llanta toda chueca! ¡Ni modo, niño, ni modo! Así me la rifo. La ramfla, que sea solo blanca, sin logotipos o antenas. ¡Uy! A ver si le puedo quitar todo. ¡No! ¡Se me peló uno, güey! ¡No puede ser! A ver si ahorita me la aparecen, mato. Porque de repente aparecen vehículos ahí desde la nada. Estos son códigos. Estos son códigos. Estos no ocupo. Esto no sé que sea. Esto no son antenas. Más o menos. Creo que quedaría así, más o menos. Aunque el código siempre va a estar, digo, el logotipo. ¡No! ¡Qué güey! La reparé. El logotipo siempre va a estar porque yo la haya puesto así. ¿Sí, verdad? Sí, mon. El logotipo siempre va a estar, al menos. Y creo que ya lleva unas antenas por defecto. A no ser que le quite todo. Pero no sé cómo quedaría. A ver. Se me peló uno, amigos. Se me peló un carro. Pero no supe para dónde se habrá ido. Así es lo que menos se puede tener en la camioneta, amigos. Sin la parte de enfrente. Sin tanta luz. Y así sería más o menos. Las antenas como que ya vienen por defecto en la camioneta puestas. Pensé que eran opcionales, pero creo que no. A ver si son opcionales. Ah, qué chingas. No, es que estaba bulla desde aquí, pero no. Negativo, mi comandante. Se nos peló uno. No supe, amigos, para dónde se habrá ido el desgraciado. O sea, miren, gris se ve chida hasta ramfla, güey. A ver, en roja. No, en roja como que no. Y es que como si tiene el logotipo de que es policía, no le combina muchos colores. La sume de anoche más o menos, pero... Quizás me agrada más con los colores que son como oscuros o... Este tipo de gris. Este tipo de gris, amigos, se le ve chido. A mí me agrada cómo se ve. Ni modo, amigos, se nos peló uno. Valió chetos. Pero bueno, sí está mejor, sí. Ya que tenía muchas cosas exageradas, ¿no? Entonces, si es policía ministerial, tiene que tener menos cosas para que sea como que menos llamativa. A que es de policía la unidad. ¡Mira, mira, 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 mira! Esta llamada no era lo mismo, pero está escapando un güey. Así que vamos a considerarlo como si fuera la continuación de la misma llamada, amigos. Está escapando acá un prisionero. Oye, sí, tengo mi compaperro, ¿verdad? Déjalo gusto en esta llamada. ¡Hala, hala! ¡Compaperro, compaperro, tu llamada! ¡Es tu oportunidad, compaperro! ¡Compaperro, güey! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡No, no, no, no! ¡Compaperro, ven por él! ¡Ven por él, chamaco, ven por él! ¡Ven por ese güey! ¿Dónde estás? ¡Ah, va, mío! ¡Se va, compaperro, ven, va, compaperro! ¡No, manche, pero me dejó sin poder subirme aquí yo! ¡Ah, va, compaperro, por el desgraciado! ¡No lo voy a ver porque me va a tapar el tren! ¡Uh! ¡No lo voy a ver! ¡Sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo! ¡Vamos, compaperro, vamos, compaperro! ¡Párdelo! ¡Ahora, compaperro! ¡Buenísima! ¡Me ha salvado el compaperro, güey! ¿Viste que me iba a disparar? Bueno, me disparó el desgraciado ¡Buena, buena, compañero, buena! ¡Manos en alto, manos en alto! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo, desgraciado, al suelo! ¡Buenísimo, amigos, el compaperro me salvó, güey! En roja se parece de los bomberos De hecho, quiero poner llamadas de bomberos, amigos Para usar con una F-250 Se ven chidas No he ni comido, Martín Ya le reparé la llanta, hermano ¿Juegas Forza? No he jugado ahorita Forza, pero sí lo voy a volver a instalar, amigos No lo tenía y lo voy a volver a instalar Porque sí quiero jugar de nuevo Si se vuelve con papá, pero sí, mono Lo agarró de la mano el güey cuando me disparó ¡Manos! A ver ¡Gracopas, Satsami! Por las estragaditas belicosas Hermano, te mando un saludo Déjame orillar para acá, amigos, el vehículo Creo que no tengo pena, amigo, con papá ¡Emero, emero! ¡Compita! ¡Muchos gracias, carna! ¡Vente, súbete! ¡Súbete, chamaco! Aquí en la seguridad de la camioneta para ver ¡Vente! ¿Dónde estás? ¿Compañero? Ok, ahí está, amigos Perfecto, perfecto Aquí anda, amigos, el compa perro Perfecto Déjame nada más, amigos Ya por finalizar Voy a revisar por acá mi compa Tiene alguna otra arma Además de la UCI que tenía el brother Le revisamos Que el güey... De hecho, es verdad Abatió un compañero acá enfrente, güey Pues tenía como que ir con una navaja Miré que decía, amigos Pero bueno Nada más legal ¡Vente! ¡Vámonos! Cuando poses para el one song Prepárate algo, güey No, voy a esperar a ya terminar Déjame llevar por acá a mi compa Toma son las nueve apenas Está bien, está bien ¿Cuándo te llamamos de directo, amigos? ¿Me puede decir, hermanos? ¿Cuándo te llamamos de directo, por favor? Porque ya me acordé que tuve que dejar transmisión Y aquí este número que me parece a mí No es el mismo No es lo que yo llevo en directo Eh... Llevo a Ramírez Un saludo para ti, hermano No tengo las rolas Es que no puedo poner rolas, amigos Porque me dan copyright Y me tumban en directo, hermano Mira, aquí está mi compañero abatido, güey Acá voy a abarcar, amigos Una unidad de... De apoyo Una ambulancia A ver si puede reanimarlo Una hora cincuenta y ocho Ah, pues mira, justamente ya Oye, ¿qué peor que la ambulancia? Ni la escucho ni nada No, güey Yo no lo puedo reanimar Valeo, Monster, mi compa Hasta va chorreando No, güey Ok, alcanzo a escuchar tantito Una ambulancia Pero se escucha súper retirado, güey ¿De dónde viene? ¿Sabes qué, amigos? Déjenme pedir para acá, amigos Unidad aérea Pero de la... Perdón, unidad de MS Pero la... La aérea, güey Eh... Vamos a decirle, amigos Que aterricen Está despejado para que aterricen, amigos Ahora sí pueden reanimar a mi compa, vato Déjame hacer... Eh... ¿Dónde está esto? Ah, sí, para que no sea tan noche Híjate, qué raro Pero te vas a agarrar los campos ahí, menso ¿Qué tal, amigos? Perfecto Descienda, descienda, mi compañero Descienda Ah, con las aspas, carnal Porque me llevan la cholla Ah, perfecto aterrizaje Mi compañero Ah, la venc... Bueno Casi Casi porque estaba esta de aquí ¿Acuándo la unidad de Guatemala? Compa Lester Mira, aquí la tengo, de hecho Pero me hace falta hacerla O sea, para hacerlo subidito Creo que era esta Vale, Mouser Voy a estampar con el... Ah, no Ah, no, esta no es Eh... De provincia ¿Dónde está? Nada más que la tengo en esta camioneta, hermano No la tengo en las que usan allá en Guatemala Esta de Guatemala, ¿no? Si no me recuerdo Así me lo sabía, amigo Pero yo sé que no usan F-150 allá en Guatemala Es que, por ejemplo, las Hilux y esas unidades No... No están como muy chidas Muy bonitas que digamos para... Caerlas por acá, brother Y no encuentro algún modelo que valga la pena Mira, si no lo pudieron reanimar Qué chido Lo alcanzaron a reanimar, amigos Déjame llamar por acá Unidad de transporte Para que venga por esta camioneta Buenísima, amigos Mi compa sí alcanzaron a reanimarlo, güey Y eso que tenía buen rato aquí tirado a mi compa, ¿eh? Buenísima, compa Vámonos 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 Y espero así, amigo Están en la unidad de Guatemala Que próximamente sale subidito Aunque les digo Va a ser con esa F-750 No manches, casi le da ¿Qué es eso? Acá en Saucillo, Chihuahua Andamos inundados No manches, neta Me voy a ahogar Dios del Quique No te ahogues, carna No te ahogues, compita Aguanta, aguanta, aguanta No, pero sí, mira, amigos Que ahorita con las lluvias Se inundó mucho ya por el norte, güey Miren, amigos Por acá me dicen que sobrevivió Jack Watson Jack Watson, amigos Era el oficial Que estaba abatido Y que sobrevivió Déjame nomás llevar por acá, amigos O sea, a este vato El prisionero Le llevamos aquí a la presión federal Y nos caminamos a Warzone Saca el mobile Y la hincha de Santos Que se actualice el mobile, perro No se lo actualizaba En la relación De por acá, compa Eber Jiménez Ey Yaslome Hijo de tu, qué horror ¿Qué pasó, compa? A ver quién viene Saludos por ti, carna Bienvenida Vamos a ver la noche, amigos Ya para terminar Sí, la noche es peligrosa Qué cosa Qué cara Qué caray La copa No, prisionero Carnal Ábreme la puerta Por favor Ábreme la puerta Hijo de tu, qué horror Pues abren la puerta, carnal ¿Qué pedo? Abre la puerta, wey Solo oficial Mira Pato que lo choco Y se va a romper Y va a abrir la puerta Apunto Voy a pintar las patas De gracia Ahí se, cállese Bueno, amigos Déjenme dejar a este brother De una vez Y nos vamos Eh, Santos ¡Gracias! ¡Gracias!